Música Y hola chicos y chicas Aquí Willigos comentando Y estamos ya con un nuevo video de The Universe Ahora tenemos que Noquea a los esclavos sin alma 3 de 15 Vale Es que como me estáis ayudando También me va a mi 15 ¿Cuáles son los esclavos estos? Toma 6, 8 Venga Ataque en equipo Mendy Bueno, Fudby Venga Venga, venga Seguimos Esto es para que Invoca las esferas de las almas Sean estas las esferas Venga Invoca Sí, son estas Vale También hay que invocar las esferas estas de las almas Mira aquí Estas pelotitas Pues le mantienes círculo y listo Vale Yo voy haciendo esto Vale Vosotras destruye las esferas de las almas para... Ah, vale Luego hay que destruirlas Aquí estas Luego hay que... Toma Venga Venga Fuera ¿Y cómo hay unas pelotitas? Hay encima de algo Me faltan otras 3 Bueno, nos faltan otras 3 Y yo también Venga Falta una Haz tú Y luego hay que romperlas Venga, bien Ah Si ya nos han dado la recompensa Por la misión Espera Voy al diario Vale, vale Desempeñar Venga Me lo llevo Ah, no Ahora hay que hablar con el centinela El que nos señala la flecha ahora Pues hay que hablar con él Yo voy yendo acá Aquí me están golpeando Es que no A veces no puedo volar rápido Pues venga Aquí Yo estoy yendo a por el centinela ese que dice Que tenemos que hablar Va, yo me salvo No vale la pena Es que tengo ganas ya de conseguir un nuevo poder A ver Es que este El de las garras No es que sea muy bueno ¿Dónde está el centinela? Aquí Ya lo veo Es este Es el que está arriba del techo Aquí está Os espero en el centinela Aún Aún no Aún no le doy ¿Vale? No, no Aún no le des Espera Daxbit Ya, pero es que tenemos que hablar con él Habla con el centinela Orón Daxbit ¿Cuándo llegas? Ah Ya le veo en el mapa Toma Esperándote para A ver, ¿dónde estás? Ah, ya Venga Hay que darle Yo ya le he dado Noquealo sin alma Para conseguir reliquias Faustianas Róbale Más gente Para saber Dónde está Zatanna Vamos Que hay que ir A este signo naranja Que está aquí Que ahí es Donde suele Y yo también Pero que yo Con super brujo Yo he hecho un montón De misiones de Zatanna Es la chica Que está al lado El teletransportador Para quien no lo sepa Espera Yo también voy a hacerlo A ver si encuentro Toma Fudby Tú mantén triángulo Es un ataque muy bueno Desde lejos Ostras Que le tengo A ver Listo Yo soy una persona Venga ¿Y qué hace? Mira aquí hay otro Otro zombie Sin alma Venga 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 Espera Venga Vale pues cuando te Bueno yo Yo es que no lo necesito Tampoco Tampoco Venga aquí Yo no necesito Muchos Solo tengo uno Y se me Como gasta poco Se me recarga Enseida Al reactivo Hay que Venga Robarle Venga Venga Poderes Poderes Listo Ayudarme Ayudarme un poco Que aquí hay un montón Cubrirme Venga Ay Le estoy haciendo Esto Listo Accede a tu inventario Me pone Bueno Acceder a vuestro inventario A tu diario Perdón Completar Listo Ya me ha dado el cinturón Temporal A vosotros Yo me lo voy A ver si es mejor que el mío El cinturón este Hay que buscar a Zatana En el salón mágico Este Me da menos vida Listo Vale A ver si yo consigo Ah mira Lo bueno es que A veces se pueden lanzar cosas Mirad Toma Había como ácido Eso es lo que me encanta De este juego Ah Más gente aprendiz Lo siento Lo siento Más gente Si Yo voy a seguir la flecha Os espero ahí Vale Pues voy lento Más o menos Por el suelo ¿Vale? Vosotros no me paséis Tampoco Joder Si hoy Yo voy por el cielo Saltándome casas Tampoco me pilláis Pero no quiero Me seguís ¿No? ¿Me ves? Pero No muy alto Yo voy Mira aquí Pues yo Vosotros ir escalando Yo me voy así Aquí en el punto Es aquí ¿Esto qué es? Entrar al salón mágico De Madame Sanudu Si era un hombre chino Yo ya he entrado Bueno Espero que os esté gustando El vídeo ¿Vale? Y las misiones El juego está muy guay Y tenía muchas ganas De empezar A subirlo ¿Vale? Busca el salón mágico Aquí hay enemigos Venga Toma Aquí hay otro jugador Aquí hay otro jugar Mira Voy a coger esto Y lo voy a lanzar luego Contra alguien David para Bueno Daxbit para Toma Mierda He fallado A ver Yo voy a lanzar jarrones Que me gusta Yo voy a ir con un sofá Para golpear Esperar un poco Que vais demasiado Lo vais para Bueno Daxbit para Toma Es que tenemos que hacer Ataca en equipo Footbeat Tú elevales Y luego yo Tú llévalos hacia arriba Y luego yo Mantengo el triángulo Toma No, no Es que fallo a veces Y ¿Y cómo era para apuntar? Ah, ahí está Listo, ahí está Toma Destruya los abismos de alma Ah, a satana Ah, a satana Ah, yo recuerdo Que me hice esta misión Hace tiempo ¿Qué? Venga, toca en equipo Es que hacerlo con amigos Es mucho más divertido Yo cuando tenía Superrujo Lo hacía todo solo Satana está aquí Ah, mira Aquí hay uno de estos Verdes Con signo de exclamación Yo lo voy a ver A ver si veo algo Registro de campo de iniciación Todo el mundo preparado Sigue caliente al tacto Devolver almas Venga, devolver las almas Aquí hay Aquí está la puerta Joder, y yo también estoy saliendo Yo también Yo Dapero ¿Qué pasa? Te ha puesto error Bueno, pues haremos una mini transición Hasta que vuelva Dapero Que es Daxbit Venga Bueno Dapero ya ha vuelto Se le ha ido un poco la conexión No pasa nada Ahora donde te accede a tu diario Aquí A mí me pone que no hay ni una misión Pues son Que no hay que Bueno Yo voy a entrar Por entrar En el contenido De cuatro jugadores En un punto Allá Leerro a vosotros Estoy aquí Aún estoy entrando ¿Dónde? Eso es experiencia No magia Te da como Bueno, deja que la coja yo, ¿no? Que yo también tengo que subir de nivel Cuando esta persona Joder Tú todo Ala Venga Tenemos que salir Sal del salón mágico De Madame Senado Yo voy a salir, ¿eh? Bueno, hasta que sepamos Qué hacer Haré una mini transición ¿Vale? Bueno Seguiremos el próximo episodio Si dais like Comentáis O si os suscribís Se agradece Adiós Dejadí